El minibus, porque es un minibus con capacidad para 17 personas, que se compró para el Liceo Punta de Rieles con los fondos que se recibieron por revitalización, que es un fondo que se creó para apoyo a la gestión pública el año 2013, viste la necesidad, producto de la cantidad de vehículos que hoy día se mueven en los muermos, sobre todo en el trayecto que queda entre el Liceo Punta de Rieles y el predio agrícola para los niños que están en la enseñanza técnico-profesional, vimos que es riesgoso para los jóvenes, ellos transitan para ir a ver para sus clases prácticas, hacen ese trayecto de ida y vuelta, de tal forma que para prevenir los accidentes, prevenir que los niños también se evadan un poco el tema de la vuelta al Liceo, decidimos con la comunidad educativa del Liceo comprar este furgón. Bueno, el minibus que ha llegado al Liceo es el cumplimiento de un sueño que estaba desde que se crearon las especialidades, estaba la inquietud de poder contar con un móvil para transportar, primero que nada, a nuestros alumnos de las especialidades, dado que el lugar de práctica que es en el predio está distante. Y felizmente ahora lo pudimos concretar y eso lógicamente que nos da, primero que nada, brindarles seguridad a nuestros alumnos en el tránsito desde el establecimiento al predio y la otra, apoyar todas las actividades que los alumnos de nuestro Liceo van a emprender. Así que esa es la culminación de un anhelo que se venía por bastante tiempo. ¡Gracias!